Empezamos a grabar la clase. Remarcamos esto, esto. Y bien, entonces miren, en el libro se continuaba bien arriba, de hecho. Varias páginas arriba. Entonces, ya en ecuaciones lineales se viene de lleno con lo que son las ecuaciones. Pero no vamos a empezar aquí. La verdad es que este libro está un poco desordenado porque aquí empieza a resolver ecuaciones. Más adelante entramos en ecuaciones y empieza a explicar lo que son las propiedades para resolverlas. Yo sé que ustedes, bueno, la mayoría ni se acuerda de cómo resolver una ecuación, aunque la hayan visto en ciclos. Entonces, vamos a empezar aquí, que es la página 25, con la propiedad 1, que la vamos a dividir en dos partes. Si se miran, la propiedad es 1, es esto de acá. Para los que ya tienen un libro, traten de remarcarlo. Pero en el caso de nosotros, como les digo, nos vamos a ir separando. Entonces, propiedades. Número 1. Bueno, de hecho, la vamos a separar según las operaciones. Mire, la verdad es que debería ser una sola, pero sé que todavía no tienen ese nivel de abstracción y la mayoría no la trae. Entonces, la vamos a separar en parte 1, parte 2. O sea, si se fijan que ya está dividido en dos. Entonces, vamos a decir, sean y de números reales. Aquí aplica cualquier número que hayamos visto anteriormente, ya sean números racionales, ya sean números enteros, ya sean números naturales o irracionales. Entonces, sean A y B dos números reales. Entonces. Entonces. Y aquí empezamos la descripción que nos da. Si. Permítanme ver. Si. Agurremos un poco. De hecho, empezamos mal aquí. Si. A es igual a B. Y esto aplica también a desigualdades. Pero si A es igual a B. Entonces. Ahí está mejor. Entonces. Entonces. A. Permítanme. A. Ah, que me faltó el C. Y si nosotros sumamos A más C. Esto va a ser igual a B más C. Sí. Y después vamos con la segunda, que es básicamente lo mismo. que es igual a B y C, que pertenecen a los números reales. Si A. Si A es el mismo número que B. Si valen lo mismo. A es igual a B. Entonces. Nosotros decimos que A menos C va a ser igual a B menos C. Ok. Aquí viene toda desigualdad. Entonces aquí vamos a pasar ya a lo que son los ejemplos. Vamos a pasar directamente a lo que son los ejemplos. Para no darle mucha vuelta a esas propiedades. Ejemplos. Primer ejemplo. Nos dicen que resuelva. Piense bien. La instrucción es resuelva. La siguiente. Ecuación lineal. Ok. Entonces. Número uno. Vamos a utilizar la X. X. Más tres. Es igual. Ocho. Sí. Entonces. Ok. Antes de que ustedes lo resuelvan. ¿Verdad? De hecho ustedes lo pueden resolver. Una ecuación de este tipo. Ustedes la pueden resolver incluso mental. Sí. Entonces la pregunta es. ¿Qué número sumado a tres nos da ocho? Ok. Quiero que ahorita sí me abran los micrófonos. ¿Qué número sumado a tres nos da ocho? Cinco. Cinco. ¿Verdad? Ok. Nos da cinco. Esa es la respuesta para el valor de la X. X vale cinco. Porque cinco más tres nos da ocho. Ok. Ahora. ¿Cómo se resuelve utilizando las propiedades? Pues miren. La idea es que nos deshagamos de este tres. Porque lo que queremos saber nosotros es el valor de la X. Aparte. ¿Verdad? Que o sea. Antes de ir de un solo. Una ecuación X más tres igual a ocho se divide en dos lados. Sí. Se divide en dos lados. Entonces, por ejemplo. Como podemos pasar una línea. Ok. Podemos pasar una línea donde está el igual. Y a esa parte le llamaríamos lado izquierdo. Y al otro lado, obviamente, le llamamos lado derecho. ¿Sí? Entonces, la idea es que esta X, como lo que estamos buscando es el valor de la X, que es número sumado con tres nos da ocho. ¿Sí? Entonces, es dejar esta X sola en el lado izquierdo. O sea, tenemos que mover este tres. Y para mover este tres, tenemos que deshacernos básicamente del tres. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Venimos nosotros y escribimos tal y como está el lado izquierdo. X más tres. ¿Sí? Y para deshacernos de tres, que es el número que queremos deshacernos. Entonces, escribimos X más tres. Y a la par de más tres, escribimos el mismo tres, pero con signo opuesto. Entonces, ¿qué significa? Ok. Que aparte de eso, tenemos esto de acá. Y terminamos de escribir la ecuación. Igual a ocho. ¿Sí? Pero una ecuación viene siendo como una balanza. ¿Sí? Imagínense que esto es una balanza. La línea es el igual. Es como el... ¿Cómo les digo? Esto que sostiene la balanza. Y... Lo hacemos por acá, ¿verdad? ¿Verdad? En los sonidos. Entonces, imagínense que esta ecuación viene siendo como esta balanza que la estoy dibujando, que de hecho está totalmente equilibrada. Y sabemos que, por ejemplo, aquí tenemos una pesa de ocho kilogramos, ocho KG. Y por acá, y por acá tenemos otra pesa. De hecho, tenemos dos pesas. Una que mide tres kilogramos. Y otra que... Vamos a ponerla redonda. Vamos a poner que esto es una bola. Entonces, esa bola no sabemos cuánto pesa. Pero como está totalmente equilibrada, entonces aquí vuelve la pregunta que les hice al principio. ¿Cuál es el valor de la X? ¿Ok? Que es esta bola de acá. Para que esté totalmente equilibrada. Si sabemos que esta pesa tres. Y esta pesa ocho. ¿Cuánto pesa esta? Pues cinco, ¿verdad? Cinco más tres. Ocho. Ok. Entonces, al colocar el menos tres al lado derecho, entonces tenemos que quitar tres del lado izquierdo. De hecho, no es tan fácil. Así como lo hice ahorita, no es tan fácil decir, vamos a quitar tres de acá. Entonces, bueno, imagínense, quitamos estos tres. Entonces, digamos que a este se puede quitarle un pedazo. Y que este pedazo pesa tres kilogramos. Entonces, si quitamos tres de acá, necesariamente tenemos que quitar tres del lado derecho. Para que siga estando equilibrado. Pero si vienen ustedes, ¿verdad? Y solamente quitan tres de acá, ¿qué es lo que va a pasar? A ver. ¿Qué es lo que va a pasar con la balanza si solo quitan los tres kilogramos del lado izquierdo? Solo quedarían cinco kilogramos. No, pero ok. Fíjense bien. Tenemos la balanza que está equilibrada. Y quitamos tres de acá, ¿verdad? Del lado izquierdo. ¿Qué le va a pasar a la balanza en el momento en que quitamos los tres kilogramos? A ver. Pesar más el ocho. Ajá. Entonces, se va a desequilibrar, ¿verdad? Una se va a ir para abajo y la otra se va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque la que tengo en la mano izquierda pesaría menos que los ocho kilogramos. Entonces, para evitar que pase eso, al quitar tres del lado izquierdo, entonces también tenemos que quitar tres del lado derecho. Entonces, aquí le quitamos menos tres kilogramos. Aquí está un poco raro porque es un solo objeto, ¿verdad? O sea, supongamos que tenemos ocho pesitas de un kilogramo cada uno. Ahí se miraría mucho mejor. Entonces, ¿cómo nos queda escrito una vez que nosotros decimos más tres menos tres? ¿Cuánto es esta operación? A ver. Más tres menos tres. ¿Cuánto nota acá? Cero. Cero, ¿verdad? Entonces, ok, aquí vamos a hacer un paso innecesario, ¿verdad? Cero, más cero, igual a, y tres menos, ocho menos tres nos da. Ocho menos tres nos da. Cinco. Cinco, que eran los cinco originales que teníamos. Entonces, miren, este cero de acá no nos está haciendo nada. Entonces, básicamente se puede eliminar, ¿sí? Les decimos nosotros, ¿verdad? Que X es igual a cinco. Y ya con esto nosotros, entonces, ya estamos totalmente seguros, ¿verdad? ¿Cómo estamos seguros de que esto es cierto? Pues es sencillo, miren. Si ustedes tienen dudas de sus respuestas, entonces comprueben. Aquí se hace un paso extra que se llama comprobación, ¿sí? Que consiste en tomar la ecuación original, X más tres, igual a ocho. Pero, en este momento, en vez de escribir la variable, vamos a escribir su valor. ¿Y cuánto vale X? Vale cinco. Entonces, aquí hacemos algo llamado sustitución, que es cambiar la variable por su valor. Cinco, más tres. Y esto nos da igual a ocho, ¿ok? Entonces, les recuerdo, cada lado actúa como un ente independiente, ¿sí? O sea, creo que ustedes esto lo miran y lo han decidido, pero eso es cierto, profe. Sí, pero hasta que no nos dé exactamente lo mismo en la derecha como en la izquierda. Entonces, no terminamos eso. Entonces, decimos, ¿cuánto es cinco más tres? Pues cinco más tres nos da ocho. Decimos igual a ocho. Ahora sí, ¿verdad? Ocho igual a ocho. Aquí terminamos. Y cerramos el ejercicio escribiendo lo siguiente. C punto S. C punto S. Igual a. Abrimos una llave. Sí, es una llave, ¿verdad? Sí, es una llave. Abrimos llave y colocamos lo que habíamos encontrado aquí. Y este valor de acá, o sea, el valor. No vayamos a cometer el error de escribir este ocho igual a ocho, ¿no? Verdad, lo que escribimos acá dentro del C S es este de acá, es igual a cinco. Y cerramos el, perdón, y cerramos llave. Abrimos llave, cerramos llave. Sí, entonces aquí estamos aplicando lo que es la propiedad uno. ¿Por qué? Porque empezamos con esta ecuación, ¿verdad? Que ya desde el principio nos dice que el lado derecho, perdón, el lado izquierdo, es igual al lado derecho. Y por lo tanto, si nosotros restamos tres en el lado derecho, perdón, el lado izquierdo, vamos a restar tres en el lado derecho. O sea, agregamos este menos tres a ambos lados. Sí, ahora, permítanme, vamos a hacer algo. Vamos a abrir una nueva página. Pero vamos a hacer otro ejercicio de manera más sencilla, porque siento que está muy largo esto. Vamos a hacer ejercicio dos. Ejercicio dos. Ok, solo porque no sé si se lo he dicho a todos, pero recuerden que tienen que escribir su nombre en el chat. Ok, ejercicio dos. Fíjense bien. Vamos a escribir un X menos 12. Igual a 10. Sí. No, ok, vamos a hacer algo. Vamos a poner X menos 2 igual a... Menos 12 igual a 2. Permítanme. Ok, alguien que tiene su micrófono encendido. Y ya, cheque. Ahora, para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Un ejercicio de resolverlo de forma más sencilla, fíjense en lo siguiente. Ok. En este caso, recuerden que la variable siempre tiene que ir en el lado derecho, en el lado izquierdo. Más que todo, por cuestiones de lectura. Por cuestiones de lectura, porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, nosotros decimos el valor de X es tanto. Entonces, en las variables, las vamos a dejar en el lado izquierdo. Y los números, o sea, los términos numéricos, en el lado derecho. Entonces, ¿a quién tenemos que mover? Al 12. Entonces, venimos nosotros, copiamos la X en el lado izquierdo, y luego vamos a quitar el 12 del lado izquierdo. Y lo vamos a escribir en el lado derecho. Entonces, X igual a 2. Ahora, fíjense bien la gran diferencia. En vez de escribir 12 con signo negativo, como está acá, lo vamos a escribir con signo positivo en el lado derecho. Entonces, escribimos X igual a 2, más... Fíjense bien, está menos. Ahora, cambia más. Y escribimos el 12. Terminamos diciendo que X es igual a 2 más 12. 14. 14. 14. Entonces, 2 más 12 es 14. Y ustedes pueden verificar, ¿verdad? O sea, si 14 es el valor de la variable, si X es igual a 14. O sea, leído literal, X es igual a 14. Entonces, ¿cómo estamos totalmente seguros de que esto es cierto? Bueno, aquí a un ladito podemos escribir X menos 12 es igual a 2. Y abajo, en vez de escribir la X, sustituimos, ¿verdad? Recuerden, a este proceso de cambiar la variable por su valor, porque son iguales, son lo mismo. Aquí no van a poner un 13, porque ese 13 no está justificado. Entonces, ponemos 14. ¿Qué es el valor que encontramos nosotros? Entonces, decimos 14 y el resto solo lo copiamos. Menos 12 es igual a 2. Entonces, de nuevo, esto es súper obvio, ¿verdad? Decir 14 menos 12 es igual a 2. Obvio, pero igual, lo resolvemos. 14 menos 12 es 2 igual a 2. Entonces, como nos da una igualdad, ¿verdad? O sea, lo del lado derecho está igual al lado izquierdo. Entonces, decimos, ok, eso está bueno. Y cerramos el ejercicio con CS. C.S. Y escribimos lo que esté en el lado... Bueno, acá, lo que hicimos primero. X igual a 14. Este es el último valor que obtenemos. X igual a 14. Cerramos. Ya ves. Y termina el ejercicio. Ok, ahora, como en el ejercicio anterior no me dio tiempo de escribirlo, ¿verdad? Esto de acá, este CS, significa conjunto solución. Conjunto solución. Sí, ¿está bien? ¿Entendimos esto? Tenemos 10 minutos. Que significa que tenemos que avanzar un poco en dificultad. Y si ustedes no dicen nada, yo avanzo. ¿Está bien? Ok, entonces. Ok, permítame. Bueno, 3. Ahora. Este es un ejercicio bien sencillo. Tenemos un término, dos términos, tres términos. Dos en el lado izquierdo, uno en el lado derecho. Y empezamos. Ok. Vamos a poner 5X más 2 igual a 4X menos 3. ¿Sí? Entonces, bien. Bueno, en este caso, si se fijan, ya tenemos como más términos. Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro. Ok. Y ustedes pueden observar una diferencia entre estos términos que tenemos acá. Ahora, este primero va acompañado de una variable. ¿Sí? 5X. ¿Ok? Y no hay ningún signo entre los dos. ¿Sí? A diferencia de la X y el 2, que tenemos un más. O del X y del 3, que tenemos un menos. Pero entre 4 y X no hay nada. O sea, significa que todo esto funciona como un solo término. ¿Sí? Y esto y esto también. Ok. Si se fijan, cuatro. Tenemos cuatro elementos. Los que tienen variable y los que no tienen variable. Entonces, para resolver este tipo de generos, vamos a seguir la siguiente lógica. Los que tienen variable en el lado izquierdo y los que no tienen variable van al lado derecho. Entonces, fíjense bien. Este 5X. 5X. Lo dejamos en el lado izquierdo porque ya está en su lado. Y en el otro lado vamos a dejar al negativo 3. Porque como no tiene variable a la par, pero en su lado derecho. No hay una variable aquí acompañándolo. Entonces, se queda en el lado derecho. Entonces, decimos, ok. Este 2 que está sumando, lo vamos a escribir en el lado derecho. Pero como está sumando, pasa a restar. Y este 4X. Este 4X ya es interesante. Si se fijan, no tiene un signo más o menos en su lado izquierdo. Entonces, como no tiene ningún signo, o sea, lo que está antes del 4 es un igual. Entonces, significa que en este caso el 4X es positivo. O sea, al pasar al lado izquierdo, se escribe negativo. Entonces, escribimos, menos 4X. Ok. Entonces, decimos. Fíjense bien. Tenemos ahora 5X menos 4X. Igual a 2 negativo menos 3. Entonces, permítanme. ¿Cómo les explico esto de forma sencilla? Ok. Ya se como. Vamos a hacer algo bien interesante. Esto es porque yo sé que al final siempre terminan haciendo cosas un poco extrañas. Sí. Entonces, vaya. Les pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué miran? Ok, ok, ok. ¿Qué miran? ¿Qué miran acá? Vaya. Un celular, cargador. Un celular, cargador. Ajá. Bien. Entonces, pregunta. ¿Cuántos tengo de cada tipo? Uno de cada uno. Uno de cada uno. No. ¿Cuántos tengo de cada tipo? Dos de cada uno. Dos de cada uno, ¿verdad? Ok. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo saben? Porque contaron, ¿verdad? Que en la mano derecha tenía un celular, en la mano izquierda tenía otro. Que la mano derecha tenía un cargador. Entonces, luego fueron clasificando, ¿verdad? O sea, no es la gran cosa. Entonces, fíjense bien. Siguiendo con esta misma lógica. Pregunta. ¿Cuántos términos con X tenemos? ¿Cuántos términos con X con variables? Dos, dos, dos. Dos, perdón. Ok. Pero, fíjense bien. ¿Qué significa ese cinco que está a la par del X? Significa que hay cinco. X es, por así decirlo. ¿Verdad? X por acá y tenemos otras cuatro X por el otro lado, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue pasar el cuatro al lado derecho. Pero pasa a restar. Significa que nosotros tenemos cinco X por aquí, a las cuales le estamos quitando otras cuatro. ¿Cuántos nos quedan? Uno. Una X. Ok. Entonces, en teoría, o sea, es una X. Y luego por acá tenemos que a negativo dos le estamos quitando tres. Sí. Entonces, aquí va un poco más de operatorio de números enteros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es menos dos menos tres? Uno. 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 Ok. Entonces, de nuevo, lean. Si debemos, bueno, pónganlo en cuestión de dinero. Disculpen si suena un poco grosero, ¿verdad? Pero quiero que pongan esto en cuestión de dinero. Significa aquí que debemos dos lempiras a una persona y después le debemos tres lempiras más. ¿Cuánto tenemos o cuánto debemos al final? Cinco. Cinco. Ajá. Cinco. Cinco, pero ¿lo debemos o lo tenemos? Pregunta. Sí. Sí. ¿Lo debemos o lo tenemos? No. Lo debemos. Lo debemos. Lo debemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos? Siempre tenemos que hacernos esa pregunta. Entonces, ¿por qué? A una deuda le estamos agregando otra deuda. ¿Sí? Entonces, en este caso, una deuda con otra deuda se suman. Dos, menos dos, menos dos, menos tres, menos cinco. ¿Verdad? Es que cuando tenemos un uno X, no es necesario escribir el X. Entonces, ese uno está como de sobra, ¿verdad? Entonces, ahora ponemos X es igual a negativo cinco. De aquí solo nos quedaría como comprobar. Miren, la comprobación para este está un poco larga. Lleva un poco más de paso, ¿verdad? Siempre escribimos el cinco X. Como ya tenemos un valor, ¿verdad? X vale menos cinco. Entonces, menos cinco más dos, igual a cuatro X menos tres. Entonces, cinco X. Ah, perdón. Ok. Estamos comprobando. Perdón. Entonces, miren, comprobar consiste en tomar la variable y cambiarla por su valor. En este caso decimos que es menos cinco. Menos cinco. Ok. Esto no me va a dar mucho tiempo. Más dos, igual a cuatro, menos cinco, menos tres. Ok. Aquí va bien rápido. Cinco por cinco, veinticinco. Pero veinticinco negativo porque el segundo es menos, ¿verdad? Más dos, igual a cuatro por cinco, veinte. Veinte negativo porque más por menos da menos. Menos tres. Entonces, menos veinticinco más dos. Debemos veinticinco y tenemos dos. Al final tenemos, y pagamos dos, ¿verdad? Tenemos veintitrés. Y en el otro lado debemos veinte. Debemos veintitrés. Nos da menos veintitrés. Entonces, ya con esto venimos nosotros, ¿verdad? Decimos, ah, ok, obtuvimos una igualdad. Menos veintitrés igual a menos veintitrés. Entonces, ya con mucha tranquilidad decidimos nosotros. S igual a el valor de acá, ¿verdad? X, abrimos.